La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, si sois tan amables de confirmarme si se me escucha y si visualizáis la presentación, os lo agradecería. Si podéis enviarme simplemente por chat, ok. Todo correcto. Se escucha y se visualiza la presentación. Pues os lo agradecería. Así ya podemos empezar rápidamente. Perfecto. Gracias, Juan. Gracias, Carlos. Se escucha y se visualiza perfectamente. Pues nada, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al nuevo webinario de VivaTrader. Mi nombre es Luis Miguel Durán y hoy vamos a ver en el curso uno de los productos que se pueden contratar a través de la plataforma VivaTrader, como son los warrants. Vamos a repasar el concepto y las características asociadas al producto para luego centrarnos directamente en ver ejemplos prácticos de la gama de estrategias de inversión que se pueden construir con warrants, porque yo creo que es la mejor forma de entender el producto. Como siempre, podéis mandarnos cualquier duda o consulta a través del chat que tenemos habilitado en cualquier momento y os intentaré responder en directo. Y si bien una vez finalizado el webinario os surgieran dudas posteriores, podéis mandarnos vuestras consultas al buzón que os voy a decir ahora mismo, anotar campus-trader.bbva.com y desde ahí os responderemos sin ningún problema. Bien, pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer repasando conceptos básicos del producto y vamos a empezar viendo qué es un warrants. Hay dos definiciones del producto. Tenemos una descripción genérica y una descripción financiera. La descripción genérica nos viene a decir que un warrants es un producto que apalanca una inversión. Esa es la principal característica del warrants, el apalancamiento. Es un producto que apalanca una inversión ofreciendo la posibilidad de obtener beneficios ilimitados y pérdidas limitadas a la propia inversión. Eso es un warrants. Luego tenemos la descripción financiera del producto, que es la que tenéis ahí en la presentación, que nos dice que un warrants es un título valor que otorga a su propietario el derecho a comprar o a vender un activo a un precio determinado en una fecha futura. Esa es la denominación, esa es la definición de warrants desde un punto de vista financiero. Se trata, por tanto, los warrants son un producto derivado. ¿Por qué? Porque su precio depende o deriva, como su propio nombre indica, de otro activo que denominamos subyacente. Cotizan en bolsa, igual que las acciones, en el SIBE, en el segmento de warrants certificados y nuevos productos y lo hacen desde las 9 de la mañana hasta las 17.30 horas de la tarde. La única diferencia con respecto a las acciones es que no tienen ni subasta de apertura ni subasta de cierre. ¿Vale? Solamente en lo que es en la negociación intradiaria sí que existen subastas de volatilidad, sí superan los rangos establecidos por cada warrants. ¿Vale? Pero no hay subastas ni de apertura ni de cierre. ¿Y quién los emite? Pues los emiten entidades financieras de manera estandarizada, las cuales tienen el compromiso siempre de dotar de liquidez en todo momento y sobre todas sus emisiones, ofreciendo una horquilla de precios y volúmenes. ¿Vale? Desde las 9 de la mañana hasta las 17.30. Vamos a pasar a ver cuáles son las características de los warrants y en concreto vamos a ver las características fijas. Luego veremos las características variables. Pero en primer lugar, vamos a ver las características fijas que son las que van implícitas en el producto, en la propia emisión del producto. ¿Vale? Bueno, y antes de pasar a ver las características fijas, vamos a hacer una primera clasificación de los warrants atendiendo al derecho que otorgan. Hemos dicho en la definición financiera, como os he comentado antes, que un warrant es un título valor que otorga el derecho a comprar o a vender un activo a un precio determinado en una fecha futura. Pues bien, diremos que un warrant es de tipo call cuando otorga a su propietario el derecho a comprar el activo. ¿Vale? Mientras que diremos que un warrant es de tipo put cuando otorga el derecho a vender, en este caso, el activo. ¿Vale? A un precio determinado en una fecha futura. Pues bien, hecha esta primera clasificación de los warrants atendiendo al derecho que otorgan, ¿vale? La primera característica es el activo subyacente. Todos los warrants están referenciados a un activo que puede ser acciones o índices, tanto nacionales como internacionales, tipos de cambio, materias primas, tipos de interés. En definitiva, cualquier activo susceptible de ser un subyacente, sobre eso podemos emitir un warrant. ¿De acuerdo? Esta es la primera característica. La segunda característica del warrant es el precio de ejercicio o strike del warrant. ¿Vale? El cual, ¿vale? Es el precio al cual el propietario tiene el derecho a comprar o a vender el activo subyacente a vencimiento o ejercicio. Bueno, cuando digo a vencimiento o ejercicio, son dos conceptos diferentes. ¿Vale? Que luego los vamos a ver con más detalle porque no es lo mismo ejercer un warrant que vender un warrant. Ahora, más adelante, vamos a ver la diferencia. ¿Vale? La tercera característica es el ratio del warrant. ¿Vale? El ratio me dice el número de subyacentes a que me da derecho a comprar o a vender, a comprar en el caso de un call o a vender en el caso del put, ¿vale? Mi warrant. La cuarta característica, ¿vale? Es la fecha de vencimiento. Todos los warrants tienen una vida limitada. Nacen y mueren. La fecha de vencimiento es la última fecha hasta la cual el propietario del warrant tiene la posibilidad de ejercer su derecho a comprar o a vender el warrant. ¿Vale? Aquí vamos a hacer una segunda clasificación de los warrants. En este caso, atendiendo a sus posibilidades de ejercicio. Diremos que un warrant es de estilo europeo cuando solo se puede ejercer a vencimiento y diremos que es de estilo americano cuando se puede ejercer en cualquier momento durante la vida del warrant. ¿Vale? En ambos casos, tanto los warrants de estilo europeo como los warrants de estilo americano, el ejercicio a vencimiento es automático. Nosotros, todos los warrants que tenemos emitidos en BBVA son warrants de estilo europeo. Es decir, solo pueden ser ejercidos a vencimiento. Antes los emitíamos de estilo americano. Es decir, que podían ser ejercidos en cualquier momento durante la vida del warrant. Pero en seis años que estuvimos emitiéndolos, ¿vale? Y esto hace ya ocho años. Durante hasta ocho años los metíamos, los estuvimos emitiendo durante seis años como de estilo americano. Pero en esos seis años solo hubo dos ejercicios de dos inversores. Y además, muy próximo el vencimiento. ¿Por qué? Bueno, esto lo veremos más adelante. Porque no tiene las mismas implicaciones ejercer un warrant que vender un warrant. ¿Vale? Y luego, ya os digo, cuando veamos el valor intrínseco, qué es el valor intrínseco y el valor temporal de un warrant, os diré por qué. Esas implicaciones, el hecho de ejercer o vender implica tener una, digamos, variable económica diferente. ¿Vale? La cuarta, bueno, esta es la cuarta característica. La quinta característica es la liquidación. ¿Vale? Los warrants en el mercado español, perdonad, liquidan por diferencias. Es decir, no se entrega el activo subyacente. ¿Vale? Lo que se entrega es el valor monetario del warrant. ¿Vale? Que en concreto es el valor monetario del valor intrínseco, que ahora veremos más adelante que es, como os he dicho. Y la fecha de liquidación del warrant es D más 2, siempre con el mercado. Es decir, si el warrant se ejerce o se vende, bueno, en este caso, si se ejerce o llega su vencimiento hoy, ¿vale? Se abonaría, si hay una liquidación positiva, en D más 2, hoy es miércoles, pues se abonaría el viernes. ¿Vale? Vamos a ver con un ejemplo práctico, ¿vale? La liquidación de un warrant, para que lo entendáis. ¿Vale? Supongamos que tenemos comprados en el mercado. Hemos ido al mercado de warrants, al SIBE, y hemos comprado 1.000 warrants call sobre la empresa A, con precio de ejercicio o strike 9, y trate a 0.50 y vencimiento dentro de 10 meses a 0.34 euros. Por esta operación hemos desembolsado 340 euros. 1.000 títulos, ¿vale? A 0.34, pues 340 euros. Supongamos que transcurran los 10 meses y llega el vencimiento, y la cotización de la empresa A se sitúa en 10 euros. Si los warrants líquidasen por entrega, yo, al tener un warrant call, tendría el derecho a comprar ¿cuántas acciones? 500. ¿Por qué? Esto, acordaros de una de las características del warrant, que era el ratio que me dice el número de subyacentes a que me da derecho a comprar o vender el warrant. El ratio es 0.50, ¿vale? Con lo cual, esto significa que por cada warrant que yo tengo, tengo el derecho, en este caso es un call, a comprar media acción. Por lo tanto, si he comprado 1.000 warrants, tengo el derecho a comprar 500 acciones. ¿Y las tengo derecho a comprar a qué precio? Pues al precio ejercicio o strike, a 9 euros, ¿vale? Y por tanto, tendría que desembolsar 4.500 euros de mi cuenta. 500 acciones a 9, ¿vale? Me darían las acciones, yo desembolsaría los 4.500, me darían las acciones, yo iría al mercado a venderlas, como están cotizando a 10, ¿vale? Me ahorrarían 5.000 euros. Con lo cual, mi beneficio sería de 500 euros. Pero, ¿cuál es mi beneficio real? Yo desembolsé de 340, ¿vale? Ahora me abonan 500 euros, ¿vale? Mi beneficio son 160. Esto supone rentabilidad del 47,05%. ¿Veis el apalancamiento, el efecto apalancamiento del producto? ¿Vale? Porque mientras que la acción ha subido de 8.89, o a 9, que estaba cotizando, 8.89, creo que estaba cotizando, 8.89, sí, aquí lo tenéis, ¿vale? De 8.89 a 10, esto es una subida del 12.49% en la acción. Sin embargo, mi warrant ha subido un 40, yo tenía una rentabilidad del 47,05%. Aquí es donde se ve el efecto apalancamiento del producto, ¿de acuerdo? Esto es si liquidaran por entrega, pero los warrants no liquidan por entrega, liquidan por diferencias. ¿Y qué se abona? Pues el valor intrínseco del warrant. Para el caso de un warrant call, ¿vale? Ahora veremos, como os he dicho antes, qué es eso del valor intrínseco. Pero para el caso de un warrant call, el valor intrínseco es el valor máximo entre 0 y precio de mercado, menos precio de ejercicio por el ratio. Pues precio de mercado, ¿cómo están en la fecha de vencimiento? 10 euros, menos precio de ejercicio o strike del warrant, 9, ¿vale? Por el ratio 0.50. Esto es 0.50. El valor máximo entre 0 y 0.50 es 0.50. Como yo compré, esto es el valor intrínseco de un warrant. Como yo compré 1.000, pues 1.000 por 0.50 me abonan 500 euros. El mismo beneficio, ¿vale? Que obtendría, ¿vale? Si liquidasen por entrega y vendiese yo las acciones. ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo, al liquidar por diferencia, si no por entrega, es que yo no tengo que desembolsar nada. Mientras que si fuera por entrega yo tendría que desembolsar 4.500 euros para comprar las acciones, aquí directamente me abonan la diferencia, ¿vale? Y no tengo que desembolsar absolutamente nada, ¿vale? Esa es la ventaja que ofrecen los warrants en el mercado español, ¿vale? Que liquidan por diferencias. Vamos a pasar a ver, ¿vale? A continuación, lo que os he comentado antes de que era el valor intrínseco y el valor temporal de un warrants. Bueno, antes de pasar a verlo, ¿vale? Que es el valor intrínseco y el valor temporal de un warrants, ¿vale? Aquí, como veis, por ejemplo, en el caso de un warrants call con precio de ejercicio 9 sobre la empresa, a ratio 0.50, vencimiento dentro de 10 meses, cuando la acción está cotizando a 8.89, ¿veis? Está la horquilla de precios en el mercado, 0.33 por 0.34. Y diréis, ¿vale? ¿Y por qué ese warrants vale eso? ¿Vale? Pues bien, en el año 73, ¿vale? En 1973, dos economistas estadounidenses que fueron Fischer Black y Mayron Schultz idearon un modelo matemático que le pusieron sus apellidos, modelo de Black Schultz, ¿vale? Que es un modelo que estima el precio de una opción plain vanilla de estilo europeo como son los warrants, ¿vale? Y este modelo que lo podéis encontrar en 100.000 sitios, ¿vale? En internet os lo podéis descargar. Nosotros, yo creo que tengo aquí el folleto nuestro, el folleto de warrants que está registrado en la CNMV. ¿Veis? Aquí, ¿vale? Tenemos incluido el modelo de valoración, ¿vale? Para calcular las primas de los warrants, ¿vale? Y es el modelo de Black Schultz, ¿vale? El modelo es un desarrollo matemático que llega a una conclusión que es esta que tenéis aquí, ¿vale? En la que el precio de un warrant call es esta formulita y el precio de un warrant put es esta formulita, ¿vale? Como veis, aquí depende de cinco factores fundamentalmente. El cálculo del precio de un warrant, que son, ¿vale? S, que es el precio de cotización del activo subyacente, ¿vale? Esto es la distribución normal. X, que es el precio, ¿vale? De ejercicio o strike del warrant. R, que es el tipo de interés a vencimiento. T, que es el tiempo hasta vencimiento, ¿vale? Y phi, esta que tenéis aquí, que es la volatilidad o lo que es lo mismo, ¿vale? La desviación típica, ¿vale? Pues bien, la variación de cualquiera de estos factores que influyen en el cálculo de la prima hará variar la prima del warrants, ¿vale? Pues bien, este es el modelo que se utiliza para calcular las primas. Además, el modelo, tenéis 10.000 sitios también en internet que os podéis descargar con hojas de cálculo y podéis hacer las comprobaciones y a ver cómo está cotizando un warrant en el mercado, ¿vale? Y teniendo en cuenta cómo está el precio de cotización, sabemos cómo está, cuál es el precio de ejercicio que está del warrant, sabemos, podemos ver perfectamente, nos vamos al tipo de interés a vencimiento de aquí a 10 meses, cómo están los tipos y sabemos cuánto queda de aquí a 10 meses, en días, pues sustituís esto en la fórmula, ¿vale? Y os vais a ver que efectivamente es cómo está cotizando ese warrant en el mercado, ¿vale? No tiene más. Pues bien, por este modelo, ¿vale? 24 años después, en el año 1997, ¿vale? Pues les dieron un premio Nobel de Economía a estos dos señores, ¿vale? Y porque es el modelo de valoración que utilizamos todos los emisores para calcular los precios de las primas, ¿vale? De los warrants. Bien, pues hecha esta puntualización, ¿vale? Vamos a ahora ver qué es eso del valor intrínseco y el valor temporal del warrant, ¿no? Esta prima que habéis visto aquí, ¿vale? De 0,23, perdón, 0,34, 0,52, se puede descomponer como la suma de dos factores. La suma de su valor intrínseco más su valor temporal, ¿vale? ¿Qué es el valor intrínseco? Bueno, ¿de qué va a depender el valor intrínseco? Pues de la relación entre el precio de cotización del activo subyacente y el precio de ejercicio estricto del warrant. Mientras que el valor temporal va a depender de los otros cuatro factores que intervienen en el cálculo de la prima del warrant, que son la volatilidad, los dividendos, el tiempo de interés a vencimiento, ¿vale? Y los tipos de interés, ¿vale? ¿Qué es entonces el valor intrínseco? Pues el valor intrínseco representa la cantidad de dinero que recibiría el inversor si en esos momentos ejerciera su derecho, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Pues con las fórmulas que veis ahí. Lo hemos visto antes, ¿eh? El valor intrínseco para el caso de un warrant call, ¿vale? Es el valor máximo entre 0 y el precio de mercado, ¿vale? O precio de cotización, menos precio de ejercicio o strike del warrant por el ratio. Mientras que para el caso de un warrant put, es el valor máximo entre 0 y en este caso precio de ejercicio menos precio de cotización o de mercado por el ratio. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor intrínseco de nuestro warrant call que hemos estado viendo en el ejemplo? Este que veis aquí, ¿vale? Que es el warrant con precio de ejercicio o strike 9 sobre la empresa A, call, ratio 0.50, vencimiento dentro de 10 meses cuando la acción está cotizando 8.89 y el warrant a 0.34, pues ¿cuál es su valor intrínseco? Pues sustituimos en la fórmula valor máximo, perdón, entre 0 y precio de mercado. ¿Cómo están cotizando? 8.89. Menos precio de ejercicio, este es del warrant, 9. Por el ratio 0.50. Esto es algo negativo. El valor máximo entre 0 y algo negativo es 0. Es decir, ese warrant su valor intrínseco es 0. Pero este warrant está cotizando ¿a cuánto? A 0.34. Por lo tanto, todo su valor que es valor temporal. ¿Vale? Para el caso del warrant put, ¿vale? El valor intrínseco sería el valor máximo entre 0 y, en este caso, 9, que es el precio de ejercicio, menos el precio de cotización, 8.89, por 0.05, que es el ratio. Esto es aproximadamente 0.06. ¿Vale? Su valor intrínseco son 6 céntimos. Es decir, como mínimo vale eso. Pero este warrant, hemos dicho que estaba cotizando a 0.52. Pues la diferencia entre 0.52 y 0.06, que son 0.48, es valor temporal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es, por tanto, el valor temporal? Pues el valor temporal es la probabilidad de que mi warrant, ¿vale? Aumente su valor de aquí hasta el vencimiento. Y esa probabilidad va a depender de los cuatro factores que intervienen en el cálculo de la prima del warrant, además del precio de cotización, que son la volatilidad, el tipo de interés a vencimiento, el plazo, el tiempo hasta vencimiento y los dividendos. Siempre que hablamos de probabilidad, ¿vale? Hablamos de incertidumbre. ¿Qué pasa el día de vencimiento? Que no hay enciertidumbre. No hay más probabilidad de que el warrant pueda subir porque muere. Con lo cual, el día de vencimiento o ejercicio, el valor temporal del warrant es 0. Y aquí es donde os decía antes que os iba a explicar por qué no es lo mismo ejercer que vender un warrant. Yo, si tengo comprado mi warrant call, ¿vale? 9, hoy, cotizando a 8,89, si decido ejercer mi warrant, ¿vale? En la fecha de ejercicio, en la fecha de vencimiento, mi warrant, el valor temporal hemos dicho que es 0, pero también mi valor intrínseco es 0, ¿vale? Es decir, que si yo ejerzo mi warrant, el emisor hoy me abonará 0. Sin embargo, ¿cómo está cotizando ese warrant en el mercado? A 0,34. No ejerzo. Voy al mercado y lo vendo porque me van a abonar 0,33 céntimos de euro, ¿vale? Por eso os he dicho antes que no es lo mismo ejercer que vender un warrant, ¿vale? Porque el warrant en mercado está recogiendo el valor temporal, ¿vale? Y como este warrant no tiene valor intrínseco, ¿vale? Todo su valor es valor temporal, yo lo recojo en el mercado y lo vendo, al venderlo. Mientras que si ejerzo no lo recibo. Por eso os he dicho antes que muy poca gente ejerce. Solo tiene sentido hacerlo si está muy próximo el vencimiento. ¿Por qué? Porque si está muy próximo el vencimiento, ¿vale? El valor temporal será prácticamente, no llegará a ser 0, pero será casi casi 0, ¿vale? Y su valor intrínseco coincidirá con su precio de cotizaciones. Entonces, dará lo mismo venderlo que ejercerlo. Pero siempre y cuando esté muy próximo el vencimiento. Un día, dos o tres a lo sumo antes del vencimiento, ¿de acuerdo? Bien. Pues hecha esta puntualización, ¿vale? Y visto lo que es el valor intrínseco y el valor temporal de un warrant, vamos a ver ahora cómo influyen en la prima del warrant los distintos factores que intervienen en su cálculo. ¿Vale? Hemos dicho que son cinco factores. El precio de cotización del activo, el tiempo hasta vencimiento, el tipo de interés a vencimiento, ¿vale? Los dividendos, ¿vale? Y la volatilidad. Pues bien, es muy fácil. Esto es simplemente dirigirnos a la fórmula de Black Shulls. ¿Qué pasa si sube el precio de cotización del activo subyacente? Pues si nos vamos a la fórmula de Black Shulls, ¿vale? Aquí tenemos para el caso de un call, si el precio de cotización del activo subyacente es ese, si ese sube, el precio de la prima subirá. Y de la prima del call. Y bajará el de la prima de la put. ¿Vale? Porque aquí aparece restando. Mientras que si el precio de cotización del activo baja, ¿vale? Bajarán las calls, subirán las puts. ¿Vale? Esto es simplemente venirnos a la fórmula de Black Shulls y ver cómo impacta la variación, ¿vale? Las subidas o bajadas de las distintas variables. ¿Vale? Para el caso de la volatilidad implícita, ¿vale? Afecta por igual tanto a las primas de las calls como de las puts. Subidas en la volatilidad implica subidas en las primas. ¿Vale? Tanto de unas como de otras de las calls y de las puts. Y bajadas en la volatilidad igual impactan de manera negativa. Por igual implican caídas en las primas de las cotizaciones de las calls y de las puts. Y el tiempo de vencimiento, bueno, el tiempo hasta el vencimiento, cuanto menos quede aquí al vencimiento, mayor impacto negativo tendrá en las primas, tanto en las calls como en las puts. El tiempo siempre resta valor, el paso del tiempo. Esto tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Aquí nos faltarían dos factores, ¿vale? Que son el tipo de interés a vencimiento y los dividendos. Pero el impacto de estos en las primas apenas aprecia, ¿vale? Es prácticamente nulo, ¿vale? Sí que tienen impacto, pero ya os digo, no se nota apenas, ¿vale? En los precios de las primas, ¿vale? Bueno, pues visto cómo afectan, ¿vale? Estos factores a la prima del warrants. Vamos a pasar a ver, pues, en concreto uno de ellos, que es la volatilidad, que puede ser el que, digamos, mayor controversia puede crear entre los inversores, ¿vale? Para que quede bastante, para que, a ver si, bueno, por lo menos para que a vosotros os quede claro, ¿no? Que cómo, en qué, digamos, influye la volatilidad en las primas de los warrants, ¿no? Como veis, bueno, como tenéis ahí en la diapositiva, la volatilidad representa, ¿vale? Mide, ¿vale? La variabilidad en el precio de cotización del activo subyacente, tanto en velocidad como en amplitud. Recordar lo que os he dicho antes, ¿vale? A mayor volatilidad, mayor subidas en las primas de las calls. Y viceversa, a menor volatilidad, ¿vale? Mayor, o sea, en este caso impacto negativo en las primas de las calls y de las puts, ¿vale? Por tanto, la volatilidad no es una constante variable, ¿vale? Y igual que cualquier otro activo, se negocia en los mercados financieros, ¿vale? Los cuales, pues, establecen unos niveles, ¿vale? Que van cambiando en función de cómo sean las expectativas, ¿no? Hay que distinguir entre dos tipos de volatilidad. La volatilidad histórica, ¿vale? Y la volatilidad simplista. La volatilidad histórica es conocida porque es la variabilidad en el precio del activo subyacente en el pasado y, por tanto, es conocida. Mientras que la volatilidad implícita, que es la que cotiza el mercado de Warrens, me mide las expectativas de variabilidad en el futuro del activo subyacente. Lógicamente, si mide expectativas, es una variable subjetiva, ¿vale? Lógicamente, la volatilidad simplista subirá si hay expectativas de que sea mayor en el futuro. Es decir, cuando hay incertidumbre. Mientras que la volatilidad simplista bajará si no hay incertidumbre, si hay tranquilidad en el mercado. Ya para que lo veáis, pongo siempre este gráfico que veis aquí, que es la cotización del futuro del SAPIF entre su índice de volatilidad, ¿vale? Como veis, si os fijáis aquí en julio del 2011, ¿vale? El futuro del SAPI 500 pasó de estar de niveles de 1.400 prácticamente en 15 días a estar por debajo del 1.100, fue cuando la crisis financiera, ¿vale? Mirad lo que le pasó a la volatilidad, ¿vale? Se disparó. Hubo bastante movimiento en el mercado, ¿vale? No había incertidumbre, muchísima volatilidad. ¿Veis cómo se comportó la volatilidad? Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Vale? ¿Qué pasó a finales de septiembre, principios de octubre de 2011? ¿Vale? Que el mercado, desde entonces, ¿vale? Empezó a marcar una tendencia alcista, ¿vale? Todos los agentes pensaban que lo iba a hacer bien, ¿vale? ¿Qué le pasó a la volatilidad? O sea, no había incertidumbre, ¿qué le pasó a la volatilidad? Cayó. Es decir, como veis, la volatilidad no marca tendencia. Veis que el mercado sube, pero la volatilidad baja. Porque la volatilidad mide variabilidad, mide incertidumbre. Aquí no había incertidumbre en el mercado. O sea, los agentes consideraban que el mercado lo iba a hacer bien en este periodo. Con lo cual, pues la volatilidad cayó, ¿vale? Vuelvo a repetir, no es lo mismo, ¿vale? O sea, la volatilidad mide variabilidad, incertidumbre no mide tendencia, ¿vale? Eso para que os quede claro. Normalmente, con caídas fuertes en los mercados, con incertidumbre, ¿vale? La volatilidad suele subir. Y con subidas o caídas graduales del mercado, la volatilidad suele caer, ¿vale? Bien, pues visto hasta aquí las características fijas del producto y visto lo que es el valor intrínseco y el valor temporal y cómo afectan las variables al cálculo de la prima, vamos a pasar a ver a continuación las características variables, también conocidas como sensibilidades o griegas. Y que son muy importantes, ¿vale? Porque son muy tenidas en cuenta por los inversores a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Son, vamos a ver la primera de ellas, que es la delta. Todas estas variables, deciros que todas estas variables, ¿vale? Publican todos los emisores en sus páginas web, ¿vale? Concretamente la de BBVA, tenemos la página web exclusiva del producto, que es www.warrantsbbva.com, pero la tenéis también en el trader, ¿vale? Todas las variables, ¿vale? Están incluidas en la ficha del producto y se pueden ver en todo momento. No solo las características fijas, sino también estas variables que vamos a ver a continuación y como os he dicho antes, que son muy importantes y muy tenidas en cuenta por los inversores para tomar sus decisiones de inversión, ¿vale? La primera de ellas es la delta. La delta del warrant, todas ellas son calculadas también a través del modelo Black-Scholes, ¿vale? Son derivadas primeras, ¿vale? Entonces, lo tenéis también en el modelo, ¿vale? De cómo se calculan. Simplemente es para que vosotros lo podáis ver y comprobar, ¿vale? La primera de ellas, que es la delta, me dice cuánto varía la prima de mi warrant frente a variaciones de una unidad en el activo subyacente. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que mi warrant tenga valor al vencimiento. Siempre la veréis cotizando en tanto por ciento, ¿vale? Para el caso de las calls irá de 0 a 100 y para el caso de las plus de 0 a menos 100, ¿vale? De manera que si veis un warrant cotizando con una delta, perdón, un warrant con una delta muy cercana a 100, significa que el warrant se va a comportar prácticamente como lo haga el activo subyacente. Mientras que si veis un warrant con una delta muy cercana a 0, ¿qué significará? Pues que se necesitarán fuertes movimientos en el activo subyacente para que yo vea variar la prima de mi warrant, ¿vale? Eso me dice la delta. Esta es muy importante, ¿vale? Es muy seguida por los inversores, ¿vale? La segunda es la vega, que la vega me dice cuánto varía la prima de mi warrant frente a cambios en la volatilidad del 1%, ¿vale? Y luego tenemos la teta, que me dice cuánto varía la prima de mi warrant por el paso de un día. Luego hay dos medidas más del riesgo. Estas son dos características fijas, o sea, dos características, tres características variables y luego tenemos dos medidas del riesgo, que son el apalancamiento y la elasticidad. Perdonad. El apalancamiento, ¿vale? Que es, lógicamente, la principal característica del producto, simplemente me dice el número de veces que estoy invirtiendo, ¿vale? En el warrant, perdón, en el activo subyacente a través de mi warrant. ¿Y cómo se calcula? Pues ahí lo tenéis, muy fácil. Se divide el precio de cotización del activo entre la prima de cotización del warrant por el ratio. Por ejemplo, vamos a calcularlo para el caso de nuestro warrant call, ¿vale? Que hemos visto, que hemos estado viendo, nuestro ejemplo, pues hemos dicho que era el call 9, ¿vale? En ratio 0,50 vencimiento dentro de 10 meses, cuando la acción de la empresa cotiza a 8,89 y el warrant está a 0,34. ¿Vale? ¿Cuál es el apalancamiento? Pues mira, cogemos la calculadora y decimos precio de cotización del activo subyacente. Bueno, pues 8,89, que es como está cotizando la empresa, entre el precio de cotización del warrant, que era 0,34. Y esto lo multiplicamos por el ratio 0,5. 13,07. ¿Esto qué significa? Que yo, a través de mi warrant, estoy invirtiendo en 13,07 veces la acción de la empresa. Eso es el apalancamiento. ¿Vale? Y luego tenemos la elasticidad, la otra medida del riesgo. La elasticidad, que también es publicada en todo momento por el emisor, la tenéis en el trader. Luego os enseñaré dónde lo podéis ver. Está abierto, además. La elasticidad nos dice cuánto varía la prima de mi warrant frente a variaciones del 1% del activo subyacente. ¿Y cómo se calcula? Pues multiplicando el apalancamiento por la delta. Que la delta del warrant, y vuelvo a repetir, está publicada en todo momento. ¿Vale? Pues, por ejemplo, esto es muy fácil. Como ya hemos calculado el apalancamiento de este warrant, que hemos dicho que era 13, bueno, lo volvemos a hacer, 8,89 entre 0,34 por 0,5, 13,07. Esto, ¿vale? Lo multiplicamos por la delta. La delta de este warrant, creo que era del 0,48. Bueno, lo veis siempre en porcentaje, 48,66%. ¿Vale? Vamos a ver. Lo tenemos ahora por aquí en un ejemplo que vamos a ver ya los ejemplos prácticos. ¿Vale? La delta del 48,66%, que nosotros la vamos a calcular en tanto por 1. ¿Vale? Lógicamente, vamos a aplicarlo en tanto por 1. ¿Vale? Esto, hemos dicho que lo multiplicamos por 0,48,66, que es la delta, y nos da 6,36. 6,36%. Ese warrant tendría una elasticidad, el warrant call 9, ¿vale? De la empresa A, con ratio 0,50 y vencimiento dentro de 10 meses, tendría una elasticidad del 6,36%. ¿Qué significa? Que por cada 1% que se mueva, que suba o baje el precio de la acción de la empresa A, mi warrant subirá o bajará un 6,36%. Eso me dice la elasticidad. Vuelvo a repetir, es una medida, también una variable muy tenida en cuenta por los inversores, porque como tenemos una gama de warrants cotizando en el mercado muy amplia, pues unos tendrán mayor o menor elasticidad. Es decir, le damos la opción al cliente de posicionarse en warrants con mayor o menos riesgo. ¿Vale? Ya decide, ¿vale? ¿Qué riesgo quiere asumir? Pues bien, visto. Vamos a recordar y a resumir rápidamente. Variables. También denominadas griegas. ¿Vale? La delta me dice cuánto varía la prima de mi warrant por variaciones de una unidad del activo subyacente. La teta, cómo varía mi warrant por el paso de un día. Y la vega, ¿vale? Cuánto varía mi warrant, ¿vale? Frente a la variación de la volatilidad de un 1%. Y luego tenemos las dos medidas del riesgo que os he dicho. ¿Vale? El apalancamiento y la elasticidad. Muy importantes también a la hora de invertir en el producto. Pues bien, teniendo en cuenta todas estas variables, podemos aproximar cómo se va a comportar la prima de mi warrant. ¿Vale? Y cómo lo hacemos, y cómo lo podemos calcular con la siguiente fórmula que veis ahí. ¿Vale? Mi prima, ¿vale? Pasará a valer lo que valía inicialmente, más menos lo que varíe el precio de cotización del activo por el ratio y por la delta del warrant, más menos la variación de la volatilidad en vegas por la vega del warrant, más menos los días transcurridos por la teta. ¿Vale? Pues teniendo, como os he dicho en cuenta, todos estos variables, podemos saber cómo, puede decir, cómo se va a comportar mi warrant. ¿Vale? Pues bien, vamos a pensar ya, sin más, ¿vale? A ver los ejemplos prácticos para que veáis toda la gama de estrategias de inversión que se pueden hacer con los warrants, ¿vale? Vamos a ver estrategias de inversión por, digamos, por tendencia o de especulación, de obtención de liquidez, de capital garantizado y de cobertura, que son las cuatro estrategias. ¿Vale? Vamos a pasar a ver la primera de ellas, ¿vale? Que es las estrategias de inversión. Es decir, la especulación pura y dura, ¿vale? Lógicamente, cuando invertimos en warrant, ¿vale? Tenemos la posibilidad, ¿vale? De obtener beneficios tanto en mercados a la alza como en mercados a la baja. Que esta es una de las ventajas que nos ofrece el producto, ¿vale? Os he dicho antes que los warrants se clasifican en dos tipos. Atendiendo al derecho que otorgan. Warrants de tipo call, que otorgan el derecho a comprar el activo a un precio determinado. Y warrants de tipo put, que otorgan el derecho en este caso a vender el activo. Pues, vale. Si, lógicamente, si consideramos que va a haber un mercado alcista, tomaríamos posiciones en un warrant call. Pero si pensamos que el mercado va a tener, el mercado o un activo va a tener una tendencia bajista, compraríamos un warrant put, ¿vale? Y nos beneficiaríamos de la caída de ese activo. Entonces, lógicamente, lo que hay que tener claro es la visión o la posible evolución que creemos que va a tener el mercado o ese activo. Y en función de ello, pues, tomamos la decisión de comprar un call o comprar un put. Vamos a ver el primer caso cuando nuestras expectativas son alcistas, ¿vale? Supongamos un inversor que tiene 3.000 euros para realizar una inversión, ¿vale? Y cuenta, bueno, y quiere realizar la inversión a 10 meses vista, ¿vale? Y su asesor le recomienda invertir en la empresa A, ¿vale? Porque hay expectativas alcistas en ese activo. Entonces, le ofrecemos, o el inversor, o sea, el asesor le ofrece dos alternativas. Una, comprar acciones directamente o dos, comprar warrants de tipo call, porque hay expectativas alcistas, ¿vale? Si comprásemos acciones directamente, pues, como tenemos 3.000 euros para invertir y está cotizando la acción a 8.89, pues, compraríamos 337 acciones. Si decidiésemos comprar warrants, iríamos al mercado, veríamos cómo está cotizando el warrants call sobre la empresa A con precio de ejercicio de strike 9, ratio 0.50 y vencimiento de 10 meses, y vemos que está a 0.34 euros. Como tenemos 3.000 euros para invertir, pues, compraríamos 8.823 warrants, ¿de acuerdo? Bien, vamos a suponer ahora que ha transcurrido un mes, ¿vale? Y la acción se ha revalorizado un 5%, ¿vale? Y la volatilidad ha aumentado un 1% o una vega, que es como se conoce en el largoto, ¿vale? Pues, bien, si hubiéramos invertido en acciones, nosotros habríamos tenido un 5% de rentabilidad. Vamos a ver qué hubiera pasado si hubiéramos invertido en warrants. Aplicamos la fórmula, ¿vale? De aproximación que hemos visto antes. Mi prima pasaría a valer lo que valía inicialmente, ¿vale? 0.34, que es como está cotizando, como yo he comprado. Más menos la variación, ¿vale? Del activo subyacente. Hemos dicho que se ha revalorizado un 5%, ha pasado de cotizar de 8.89 a 9.33. Como ha subido, más 0.44, que es la diferencia entre 8.89 y 9.33, por el ratio, ¿vale? 0.50. Y por la delta, que siempre la veréis por parte del emisor cotizada en tanto por ciento. Esta iréis a la web, ¿vale? Y la veríais en la ficha del producto cotizada, ¿vale? Al 48,66%, ¿vale? Y aplicaríamos 0.48,66. Este sería el impacto, ¿vale? Por la variación, perdón, por la variación del activo subyacente. Vamos a ver el impacto de la volatilidad. Hemos dicho que ha aumentado un 1%, una vega. Pues, más variación de la volatilidad en vegas, un 1% o una vega, por la vega publicada en todo momento por el emisor. 0.0131. Y hemos dicho que ha transcurrido un mes, más 31 días, un mes, por la teta publicada en todo momento por el emisor. La teta, hemos dicho antes, que siempre resta valor el paso del tiempo, con lo cual, tanto para las calls como para las puts, las veréis siempre con un signo negativo, porque siempre resta valor, ¿vale? Y esta sería la teta publicada por el emisor, 0.010. El precio de mi warrant pasaría a valer 0.43. Es decir, de 0.34, que valía inicialmente, ha pasado a valer 0.43. Es decir, una subida de un 5% en el activo subyacente implica una subida, ¿vale? Si yo vendiera en esos momentos mi cartera de acciones, o sea, mi cartera o bien de acciones o bien de warrant, si hubiera invertido en acciones, rentabilidad 5%. Si hubiera invertido en warrant, mi rentabilidad sería del 26%. Ha subido de 0.34 a 0.43. ¿Veis el efecto de apalancamiento del producto? Frente a una subida de un 5% en el activo subyacente, que es lo que habría yo obtenido si hubiera invertido en acciones, invirtiendo en warrant, se habría obtenido un 26%. Este warrant tendría aproximadamente una elasticidad de cuánto? Pues del 5%. Del 5,01%, 5,02%. Por cada 1% que me suba o me baje la acción, mi warrant me subirá o bajará, ¿vale? Un 5%. ¿Vale? Hubiera pasado lo mismo, o sea, hubiera pasado lo contrario si en lugar de subir la acción hubiera bajado. Vale, un 5%. Ya habría tenido una rentabilidad negativa del menos 26%. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, bueno, como hemos supuesto que la acción se ha revalorizado un 5%, si transcurrido un mes yo hubiera hecho, yo hubiera deshecho mi posición, hubiera tenido un 5% en acciones, si hubiera invertido en acciones un 5%, si hubiera invertido en warrant, un 26%. Pero vamos a suponer que no hacemos nada y seguimos manteniendo nuestra cartera abierta a la posición y dejamos transcurrir los otros 9 meses, ¿vale? Hasta el vencimiento. Vamos a ver y vamos a suponer, ¿vale? Que la acción sigue con esa revalorización del 5%. Ha tenido sus altibajos, pero sigue con esa revalorización del 5%. Si yo hubiera invertido en acciones, yo seguiría teniendo mi 5% de rentabilidad. Vamos a ver qué hubiera pasado si hubiera invertido en warrants. ¿Cómo liquidan los warrants a vencimiento? Hemos dicho antes que valor intrínseco, el valor temporal, es 0 en el día de vencimiento, ¿vale? ¿Y cómo se calculaba el valor intrínseco del warrant? Por valor máximo entre 0 y precio de cotización final, 9,33, menos precio de ejercicio 9, por el ratio, ¿vale? Esto es 0,17. ¿Vale? Yo los compré a 0,34. Rentabilidad del menos 50%. Es decir, de un beneficio que podría haber obtenido, transcurrido un mes de un 26%, por llevar mi posición a vencimiento, ¿vale? He perdido un 50%. Vuelvo a repetir que es muy importante, ¿vale? Tener en cuenta que el paso del tiempo, lógicamente, perjudica, ¿vale? A el warrant y además en el día de vencimiento solo tenemos valor temporal, ¿vale? Y liquida por valor intrínseco. Normalmente, cuando se trata de operaciones especulativas por tendencia, la media, ¿vale? La posición en cartera no va más allá de 3, 4 días, ¿vale? Os lo digo porque es un producto apalancado y hay warrants que, bueno, con un riesgo medio-bajo, ¿vale? Con un apalancamiento de un 5%, perdón, con una elasticidad del 5%, que significa que con un 1% que me suba la acción, ¿vale? Yo ya tengo un 5% de rentabilidad. La gente deshace posiciones y cierra, ¿vale? Igual que cierra posiciones con un beneficio del 5%, también pone sus stops y es conveniente hacerlo, ¿vale? Máxime con productos apalancados, ¿de acuerdo? Esto para el caso de un ejemplo de tendencia alcista. Para el caso de un ejemplo con tendencia bajista, ¿vale? Vamos a verlo ahora mismo, que también nos podemos beneficiar de ello, os lo he dicho. En este caso sería comprando un warrant put. Vamos a suponer que un inversor tiene 4.000 euros para invertir a 3 meses vista y su asesor le recomienda invertir en dólares porque hay expectativas alcistas en el dólar. ¿Qué significa que hay expectativas alcistas en el dólar? Sabéis que el par de divisas cotiza euro dólar, ¿vale? Si hay expectativas alcistas en el dólar, significa que hay depreciación en el euro, que es la divisa base. Con lo cual, si hay una depreciación en el euro porque se aprecia el dólar, compraré un warrant put euro dólar, ¿vale? Pues bien, supongamos que tenemos dos alternativas, o comprar directamente dólares, ¿vale? Cotizando, imaginaos que estoy cotizando a 1.16 el euro dólar. Como tengo 4.000 euros para invertir, pues invertiría 4.640 dólares. Por el contrario, si invitiese en warrants y me fuese al mercado, ¿vale? A comprar el warrant put euro dólar con strike 1.13, ratio 10 y vencimiento dentro de 10 meses, este estaría cotizando a 0.05 euros. Como quiero invertir 4.000 euros, pues compraría 80.000 warrants, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a suponer que ha transcurrido un mes, ¿vale? Y el euro dólar se ha devaluado, es decir, se ha depreciado el euro, se ha apreciado el dólar, ¿vale? De 1.16 a 1.12. Y vamos a considerar que la volatilidad simplista se ha mantenido, no ha cambiado. Entonces, vamos a ver cómo se ha comportado mi warrant. Pues mi prima ha pasado de valer 0.05, que es la prima inicial, ¿vale? ¿A valer cuánto? Pues aplicamos fórmula. Variación del activo subyacente, pues de 1.16 a 1.12. Ha caído menos, ¿vale? 0.04, porque ha caído 0.04, ¿vale? Dólares, ¿vale? Acordaros, por el ratio y por la delta de ese warrant, que es un put, y las deltas de los warrants put siempre las veréis con signo negativo, ¿vale? Que sería del 19.01%. Lo aplicamos en tanto por 1, 0.19.01 y dividimos entre el tipo de cambio, porque esto es variación en dólares, ¿vale? Hay que pasarlo a euros, que es como cotiza la prima, ¿vale? Este sería el impacto de la variación del activo. Hemos dicho que la volatilidad simplita no ha pareado, con lo cual no hay impacto. Esto, cero. La variación de la volatilidad, cero. No hay impacto de la volatilidad. Y hemos dicho que ha transcurrido un mes, ¿vale? 31 días por la teta publicada en todo momento por el emisor, también con signo negativo, porque siempre resta valor. 0.006. Menos 0.0006. Mi prima ha pasado a valer 0.10. Es decir, si yo vendiese ahora mi posición, si hubiera comprado dólares, ¿vale? Ha pasado de 1.16 a 1.12. Yo tendría un 3,57% de regularización. Si hubiera invertido en warrants, yo ahora, al cerrar mi posición, ¿vale? Pues, aproximadamente del 33,30%, más o menos, ¿vale? Fijaros. Este warrants ya es un warrants más arriesgado, ¿vale? Frente a variaciones del 1% del activo subyacente, mi warrants variaría un 33 y algo por ciento, ¿vale? ¿Veis el efecto de apalancamiento del producto? ¿Vale? Esto es importante. Bien. Bien, bueno, pues, vista la inversión por tendencia, vamos a ver la segunda estrategia, que es la inversión de obtención de liquidez, ¿vale? Que es una estrategia también que se puede hacer con warrants, ¿vale? Lógicamente, cuando invertimos directamente en un activo, en un subyacente, en acciones, por ejemplo, pues, todo nuestro capital se inmoviliza. Entonces, yo puedo mantener la misma exposición que tenía en acciones y, a su vez, obtener liquidez, ¿vale? Vendiendo las acciones y comprando warrants, ¿vale? En la cantidad que tenga que comprar para mantener esa misma exposición. De esta manera, ¿qué hago? Pues, considero, o sea, logro liberar capital, ¿vale? Y poder, con ese capital, afrontar otras inversiones o irme de vacaciones a las Bahamas, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, con un ejemplo práctico, cómo sería, ¿vale? Supongamos que tiene un cliente, un inversor, tiene una cartera de 1.000 acciones de la empresa A y está cotiza a 8.89 y el warrants call, ¿vale? Sobre la empresa A, con precio de ejercicio, strike 9, ratio 0.50 y vencimiento dentro de 10 meses, cotiza 0.34, ¿vale? El inversor vendería sus acciones en el mercado, las 1.000 acciones a 8.89 y le abonaríamos 8.890 euros. Iría al mercado a comprar warrants, ¿vale? ¿Cuántos warrants tendría que comprar? Pregunta, a ver si alguien me lo puede decir rápido por chat. Si tenía 1.000 acciones y quiero seguir teniendo la misma exposición que tenía, ¿cuántos warrants tengo que comprar? Venga, os voy a ayudar. ¿Cuál es la característica fija que me dice el número de subyacentes a que me da derecho a comprar o a vender el warrants, el ratio. Hay que tener en cuenta el ratio. Con lo cual, si yo quiero tener la misma exposición, ¿cuántos que tenía, si tenía 1.000 acciones, cuántos warrants tengo yo que comprar? Pues lo tenéis aquí, 2.000. 2.000 warrants, el ratio 0.50, ¿vale? Es decir, cada warrants que yo tengo me da el derecho a comprar media acción, ¿vale? Con lo cual, si compro 2.000 warrants, tendría el derecho a comprar 1.000 acciones, ¿vale? Como están cotizando a 0.34, 2.000 warrants que compro a 0.34, mi desembolso son 680 euros. Es decir, me han abonado por la venta de acciones 8.890 euros. Me ha costado la compra del warrants, ¿vale? De los 2.000 warrants 680, me quedan en cuenta 8.210. Con ese dinero yo puedo realizar otras inversiones o en medio de vacaciones. Y sigo teniendo la misma exposición que yo tenía cuando tenía mis 1.000 acciones. ¿Por qué? Porque cuando llega el vencimiento, yo tengo el derecho a comprar 1.000 acciones a 9 euros. ¿Vale? Como os he dicho antes, los warrants liquidan por diferencias, ¿vale? Con lo cual, si ha subido a 10 euros, imaginaros, ¿vale? Yo habría obtenido, pues, si hubiera tenido acciones de 9 a 10, es 1 euro por 1.000 euros. ¿Cómo me liquidaría mi warrants? Valor intrínseco, ¿vale? Valor máximo entre 0 y precio final 10 euros menos precio ejercicio 9, ¿vale? Por el ratio, o sea, 1 euro por el ratio 0.5, 0.50. 0.50 como compré 2.000, 1.000 euros. Exactamente lo mismo, ¿vale? Me abonarían, ¿vale? En la liquidación de mi warrants, ¿vale? Que si yo hubiera, y sería la misma rentabilidad que si hubiera yo mantenido mis acciones. Si yo quiero seguir, ¿vale? Manteniendo esa exposición, ¿vale? Vuelvo a comprar el warrants con vencimiento, con el vencimiento de otros 10 meses. Y así sucesivamente, ¿vale? Pista esta segunda estrategia. Vamos a ver la tercera, que es la de inversión con capital garantizado, que aunque no creáis, con los warrants se puede. Pero, lógicamente, con los tipos de interés actual, ¿vale? No tiene sentido hacer esta estrategia a día de hoy. Solo y cuando consigamos ver los tipos de interés más altos, ¿vale? Sí que tendrá sentido hacer esta estrategia. Porque, digamos que esta estrategia se realiza en momentos de incertidumbre. Es decir, que los inversores intentan obtener beneficios frente a posibles subidas en los mercados, pero no quieren poner en riesgo, ¿vale? Su inversión y esto, ¿cómo lo hacen? Pues, combinando la compra de warrants con un depósito remunerado. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Supongamos que un inversor tiene 60.000 euros, ¿vale? Para realizar una inversión a 10 meses vista. Y quiere aprovechar los movimientos de la empresa A porque cree o considera que hay expectativas en el valor. Pero no quiere arriesgar su capital, ¿vale? Perdón, suponiendo, vamos a suponer que el tipo de interés a 10 meses vista está el 1,75. Ojalá estuviera así. Ojalá lo veamos. Pero vamos, vamos a hacer ese supuesto. Ya os digo que a día de hoy no tiene sentido hacer estrategia porque los tipos están bajos, ¿vale? Entonces, nuestro capital son 60.000 euros y queremos garantizarlo. Bueno, pues, ¿cuánto tendremos que invertir hoy? ¿Vale? Es simplemente capitalizar. ¿Cuánto tengo que invertir hoy para que dentro de 10 meses, ¿vale? Me den 60.000 euros al 1,75%. Pues, 59.146 con 43 euros se invertiría hoy. Y dentro de 10 meses al 1,75 me dan 60.000 euros. Como hoy invierto 59.146 con 43, el resto hasta los 60.000 euros que yo tengo, que son 853 con 57, ¿qué hago? Me compro un warrant, ¿vale? Con esa cantidad. Como está cotizando a 0,34, pues 853 con 57 entre 0,34 compraría 2.510 euros. Y ahora vamos a suponer los dos casos, que a vencimiento ha subido la acción o que ha bajado. Y vamos a ver qué ha pasado, ¿vale? Llega el vencimiento por mi depósito, ¿vale? Yo había aportado 59.146 con 43, me devuelven 60.000 euros. Y ahora vamos a ver qué ha pasado con mi cartera de warrants. Vamos a suponer las dos alternativas, que ha subido la acción y que ha bajado. Vamos a suponer que la acción ha subido, ¿vale? Un 12%, ¿vale? Ha pasado de valer 8,89 a 9,96. ¿Cómo liquidan los warrants a vencimiento? Valor intrínseco. Pues, valor máximo entre 0 y 9,96 menos 9, ¿vale? Por 0,50, que es el ratio. Por 2.510 warrants que yo tengo, 1.204,80 euros que me abonan. Si esto se lo sumamos a los 60.000 del depósito, yo obtengo 61.204,80. Rentabilidad del 2,01%. Es decir, si solo hubiera invertido, ¿vale? En mi depósito habría obtenido una rentabilidad del 1,75, habiendo invertido con el excedente que yo tenía en warrants, obtengo una rentabilidad del 2,01% lo vato. Ahora bien, ¿qué pasa si la empresa, en lugar de subir, a vencimiento ha bajado un 10%? Ha pasado de 8,89 a 8 euros. Valor intrínseco es precio final 8, ¿vale? Precio final 8 menos precio ejercicio 9 por el ratio. Eso es algo negativo. El valor máximo entre 0 y algo negativo es 0. Me abonan 0 por mi inversión en warrants. Pero yo que he conseguido, mantener mi capital de 60.000 euros garantizado, que era lo que yo quería. ¿Visto? Pues vamos a pasar a ver, por último, la estrategia de cobertura, que es una de las más utilizadas con warrants, ¿vale? Esta estrategia. Lógicamente, la cobertura es una técnica mediante la cual lo que se intenta es mitigar o reducir el riesgo de mi cartera. ¿Y cómo cubro ese riesgo o cómo lo mitigo? Pues tomando una posición contraria en el mercado, ¿vale? Hay dos tipos de cobertura. La cobertura estática o a vencimiento y la cobertura temporal o dinámica. La cobertura estática o a vencimiento supone comprar warrants para eliminar o mitigar el riesgo de mi cartera hasta la fecha de vencimiento. Y es la que normalmente los ciudadanos de a pie realizamos, ¿vale? Y luego está la temporal o dinámica, que esta cobertura, esta estrategia de cobertura, ¿vale? Supone comprar warrants para eliminar el riesgo de mi cartera, pero en todo momento. O sea, lo que se intenta no es replicar la cantidad de subyacente como en la cobertura estática, sino la variación, la oscilación del subyacente. Por lo cual, entra aquí en juego la delta, ¿vale? Y, ¿cómo se calcula? ¿Vale? Pues, ¿cómo se calculan estas coberturas? Para el caso de una cobertura estática o a vencimiento, es muy sencillo. El número de warrants que yo tengo que comprar para cubrir mi cartera es número de acciones entre el ratio. Tan sencillo como eso. Y para el caso de una cobertura temporal o dinámica, el número de warrants que tengo que comprar es el número de acciones entre el ratio por la delta. Pero la delta no es una variable constante, ¿vale? La delta se mueve, con lo cual, tengo que estar comprando y vendiendo warrants para estar cubierto en todo momento. Lógicamente, si yo tengo la posibilidad de gestionar mi patrimonio desde mi casa, desde mi despacho, puedo hacerlo. Pero la mayoría de los ciudadanos de a pie no tenemos esa posibilidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues, cubrirnos de aquí a 10 meses, a nuestro espacio temporal. Y nos olvidamos, porque yo sé que a vencimiento, ¿vale? Si la acción baja, voy a estar cubierto. Vamos a ver un ejemplo práctico, ¿vale? Bueno, lo he cambiado a última hora. Tenía puesto una cobertura, ¿vale? De una cartera en dólares. Pero es que el 99% de la gente lo que se cubre es sus carteras de acciones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es verlo con una cobertura con una cartera de acciones, ¿vale? Supongamos que un inversor tiene compradas 1,000 acciones de la empresa A a 8,89. ¿Cuál todo el valor de mi cartera? Pues, son 8,890 euros. El inversor espera que haya una tendencia alcista en el valor, pero teme que pueda bajar y decide contratar un seguro. ¿Cómo lo hace? Pues, comprando warrants put, ¿vale? Va al mercado y el warrant put sobre la empresa A, ¿vale? Cuando esta cotiza a 9,90, a 9,80, no es 9,98, es 9,89, aquí hay una rata, perdón, a 8,89. Que hay una rata. Con ratio 0,50 y vencimiento dentro de 10 meses, está cotizando a 0,52. ¿Cuántos warrants tengo yo que comprar para cubrir mi cartera? Es una cobertura estática. Pues, hemos dicho que es número de acciones que tengo entre el ratio. Pues, ¿cuántas acciones tengo? 1,000 entre 0,50. 2,000 warrants. Y ya está. Y me olvido. ¿Vale? ¿Cuánto me cuesta entonces mi cobertura? Si compro 2,000 warrants, ¿vale? A 0,52, que es como están cotizando, 1,040 euros. Tengo que desembolsar. Eso me cuesta mi cobertura. Vamos ahora a suponer que han transcurrido los 10 meses y la acción se ha caído desde los 8,89 euros hasta los 7 euros. Se ha pegado una buena piña. ¿Vale? Mi cartera ha pasado a valer 7,000 euros. Yo tengo 1,000 acciones a 7, 7,000 euros. ¿Cuánto se me ha depreciado mi cartera de acciones? Pues, si antes tenía un valor de 8,890 y ahora tiene un valor de 7,000 euros, he perdido en mi cartera de acciones 1,890 euros. Vamos a ver cómo liquidan mis warrants a vencimiento, los que he comprado. Bueno, siempre liquidan a valor intrínseco, valor máximo entre 0 y precio de strike o precio de ejercicio, porque es un put. 9 menos precio final o de mercado. 7. Estos son 2 por 0,50. 2 por 0,50. 1. 1 por 2,000 warrants que yo tengo comprados, 2,000 euros. Es decir, he perdido 1,890 euros por mi cartera de acciones, he ganado 2,000 euros por mi cartera de warrants. Esto es un ejercicio de sobrecobertura. Es decir, gano más dinero por mi posición en warrants que lo que pierdo por mis acciones. Es decir, yo aquí tengo un beneficio de 110 euros. Pero, ojo, ¿a mí cuánto me costó la cobertura? 1,040 euros. Tengo 110 de beneficio menos 1,040 que desembolsé. ¿Vale? Son, pues, 930 euros que tengo de pérdida. Pero es que si no me llego a cubrir, habría perdido 1,890 euros. ¿Visto? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Esta es una de las estrategias más utilizadas con warrants, la cobertura de acciones. Si tenemos más de una acción en cartera, es decir, imaginaros que tenemos una cartera más amplia, que tenemos prácticamente casi todo el IBEX o gran parte del IBEX, que tenemos acciones de Iberdrola, de Repsol, de Telefónica. Si queremos cubrir la cartera, ¿vale? Lógicamente, utilizaríamos un warrants put, en este caso, sobre un índice como es el IBEX 35. ¿Vale? ¿Cómo se calcularía? Es muy sencillo. Pero, imaginaros, sumamos todo el valor de nuestra cartera. Imaginaros que tenemos invertidas en acciones de Iberdrola, Telefónica, Repsol, 100.000 euros. El valor de nuestra cartera, 100.000 euros. Lo dividimos, ¿vale? Entre el precio de ejercicio o strike del warrants. Imaginemos que cogemos un warrants, un put 9300. Lo multiplicamos, ese 9300, por el ratio. Y luego, todo ello multiplicado por la beta de la cartera. Y nos dirá el número de warrants que tenemos que comprar para cubrirla. La beta, sabéis que es el nivel de correlación entre el índice de referencia y la cartera de acciones. Y la beta de la cartera es la media ponderada de las betas de cada valor. Es así. Es así de sencillo. Si la beta es igual a 1, la correlación entre el índice y la cartera es perfecta. Si es menor que 1, es menor el porcentaje de variación de la cartera que del índice. Si es mayor que 1, pues es mayor el porcentaje de variación de la cartera que el de índice. Y así cubriríamos una cartera más amplia de acciones. Y, bueno, como os he dicho antes. Bueno, una pregunta que os voy a hacer ya para casi acabar. Veis que aquí hemos obtenido mayor beneficio con la liquidación de nuestros guarras a vencimiento que lo que hemos perdido por nuestra cartera de acciones, 110 euros. ¿Qué tendríamos que haber hecho para que...? Esto es un ejercicio de sobrecobertura. ¿Qué tendríamos que haber hecho para que nuestra cobertura fuera perfecta? Es decir, que lo que perdemos por nuestras acciones, 1,890, fuera exactamente lo mismo que lo que ganamos por nuestros warrants, 1,890 euros. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Venga, a ver si alguien me contesta. Os veo para que no os me os dudéis. ¿Alguien se le ocurre qué tendríamos que haber hecho para hacer una cobertura perfecta? A ver si doy tiempo a que alguno escriba. Dejo 15 segundos más, ¿eh? No dejo más. Venga, es muy fácil. Tiene que ver con el precio de ejercicio. Bueno, os lo digo yo, ¿vale? Veo que nadie me escribe. Nadie se le enciende la luz. Si yo, en lugar de elegir un PUT 9, ¿vale? Elijo un PUT con el mismo precio de ejercicio, con el precio de ejercicio al mismo que yo compré las acciones a 8,89. Es decir, si yo elijo un PUT 8,89, voy al mercado a comprar un PUT 8,89, ¿vale? Yo sustituyo aquí 9 por 8,89 y me da 1,890. Pero es muy difícil, ¿vale? Que encontremos en el mercado un PUT 8,89. Normalmente siempre vamos a ver por parte de los emisores, ¿vale? Guarrants emitidos, digamos, con strikes o precios de ejercicio, pues, ajustados. Es decir, 9, 9,25, 9,50. No vamos a ver estos picos. Entonces, nosotros siempre aconsejamos hacer un ejercicio siempre un poco de sobrecobertura. Es decir, coger un PUT con un precio de ejercicio un poquito superior al precio mío de adquisición. También podemos hacer un ejercicio de infracobertura. Es decir, coger en lugar de un PUT 9, un PUT por debajo de mi precio de adquisición. Pues, un PUT 8, PUT 7, lo que pasa que aquí, lógicamente, obtendríamos una liquidación de nuestros guarrants, una cantidad inferior a lo que perdemos. Con nuestros guarrants. Con lo cual, no estaríamos cubriendo toda la cartera. ¿Vale? O, también, pues, el inversor puede decir, oye, pues, yo no quiero cubrirme toda la cartera, me quiero cubrir la mitad, 500 acciones. Pues, lógicamente, pues, en lugar de comprar 2,000 guarrants, compro 1,000. Y ya está. O sea, se sustituirá el número de acciones por lo que quiero cubrir y punto. Y ya estoy cubierto, pues, por la mitad de la cartera. Porque a lo mejor no me interesa cubrir toda la cartera. Pero, vamos, lo normal es cubrir toda la cartera. ¿De acuerdo? Bien, pues, ya está todo. Os he comentado el ejercicio de cobertura sobre cobertura. Y, por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Antes de dar por finalizado el webinario. Si os ha quedado alguna duda que os pueda yo resolver en directo. Bueno, ojo, antes de finalizar, os voy a mostrar, ¿vale? En BBVA Trader, ¿vale? Donde podéis acceder, ¿vale? A toda la parte que os he comentado de las características fijas y variables del warrants que la tenéis a vuestra disposición. Simplemente en el menú de navegación, ¿vale? Os vais al apartado Mercados. ¿Vale? Warrants. Aquí tenéis el buscador. Pues, vamos a filtrar, por ejemplo, warrants emitidos por BBVA sobre BBVA. ¿Vale? Y vamos a decirle que me muestre solo los calls con precio de ejercicio 5. ¿Vale? Aquí tenéis el resultado. ¿Veis? Hay tres. ¿Vale? El call 5 de vencimiento 18 de septiembre del 2020, 19 de junio de 2020 y 20 de marzo de 2020. ¿Vale? Si pincháis sobre el que hayáis elegido, se os abre la ficha, ¿vale? La ficha completa del warrants, ¿vale? Y aquí, ¿veis? Tenéis las características fijas. El código ISIN, el código de mercado, que es un call emitido por BBVA, ¿vale? Con precio de ejercicio 5, ratio 0.50, estilo europeo, fecha de emisión, ¿vale? Último día de cotización y fecha de vencimiento. Aquí tenéis todas las características fijas del producto. Y aquí, pues, tenéis toda la información dinámica que hemos estado viendo. ¿Cuál es el valor intrínseco? ¿Cuál es el valor temporal? ¿Cuántos días quedan hasta vencimiento? ¿Vale? La volatilidad implícita aplicada para este warrants, el apalancamiento de este warrants. Es decir, no hace falta que lo calculéis. Ya os lo damos aquí. ¿Vale? De todas formas, hasta aquí también tenéis calculadoras y simulaciones de escenarios. Es decir, con la fórmula de aproximación que yo os he puesto para calcular lo que se puede calcular de manera manual, no hace falta. Aquí tenéis los simuladores que os lo calculan, ¿vale? Simplemente, pues, diciéndole, bueno, pues, ¿qué pasa si la acción sube o si la acción baja? ¿Cómo se comporta mi warrants? Pues, en este simulador os lo da directamente, ¿vale? Lo podéis aquí, ¿vale? Directamente obtener. Y, bueno, pues, visto esto, ¿vale? Por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna pregunta. Antes de dar por finalizado el webinario. Bueno. Bien, pues, no hay ninguna pregunta. Pues, nada, simplemente, pues, agradeceros a todos. Espero que os haya servido de ayuda al webinario de hoy. Probablemente tendréis la disponible grabación del mismo a partir de mañana en la web, ¿vale? Si alguno quisiera, ¿vale? La presentación que os he estado mostrando hoy en el curso, que os la enviemos por correo electrónico, no hay ningún problema. Nos escribís al buzón campus-trader.com y os la mandamos directamente. No hay ningún problema en que la tengáis, ¿vale? Y nada más. Bueno, os invito a que os suscribáis a los próximos cursos, que los tenéis, pues, en el apartado de formación. Creo que tenéis aquí el próximo curso. Hoy era el que tenía yo con vosotros, de estrategia de inversión con Warrens. El día 5 de marzo, pues, tendréis el que son los ETFs e inversión con ETFs. Pues, desde aquí podéis escribiros y os invito a que sigáis con nosotros. Pues, nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia hoy y, nada, un saludo.